Craven el Cazador Recordemos que Sony Ha decidido lanzar sus Spider-Bears Ya tenemos a Morbius Que a nadie le gustó Hemos tenido Madame Web Que es la peor película de todos los tiempos Y anunciaron que iba a salir Craven el Cazador Ah, Venom Que ahora se viene Venom The Last Dance Que supuestamente Esto es lo que han dicho Han revelado, supuestamente spoiler De que este Venom Va a buscar al Peter Parker De su realidad Y lo va a encontrar Pero ese Peter Parker tiene 10 años Allá ellos Pero bueno ¿Qué? Sí, sí, sí Ese es la El spoiler que ha estado circulando esta semana Que Venom va a buscar Después de que ya sabe que existe un Spider-Man En este universo Bueno, en el universo de Marvel Regresa a su universo Y va a buscar a un Peter Parker allá Porque le parece interesante Y va a ser un niño de 10 años O que sea Ok Pero bueno También, además de Bebé Vamos a tener a Craven el Cazador Por el amor de Dios Que alguien me conteste ¿Alguien pidió una película de Craven el Cazador? ¡Dios! Oh, la señora Necesita Lo que todos creen Sí, como literal Lo máximo Necesita Ven, seguimos hablando Nadie ha pedido una película de Craven el Cazador Y bueno El protagonista va a ser Kikaz El pata que hizo de Quicksilver En el MCU Y que También Este, ¿cómo se llama? Fue Kikaz Ya, él va a ser Craven el Cazador Tamamed y todo lo que tú quieras Ya, acá Pero resulta que Sony Dándose cuenta Que este va a ser un Gita Este va a ser un Blockbuster ¡Agárrense! Ha dicho Como quiero que la gente Vamos a estelar en Navidad Para que la gente tenga más oportunidad O sea, en Diciembre Para que la gente tenga más oportunidad de verla Porque van a querer verla una y otra vez Eso me recuerda A cuando Dakota Johnson Badaweb Dijo Yo sé Cuando estaba promocionando la película de Badaweb Yo sé Que la verá dos veces Esa porquería de película Ese desastre de película Mala, 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 mala Desperdicio de millones Reescrita 400 mil veces Un desastre Ya, bueno Sony está pensando que Vas a verlo una y otra vez Cree Nadie lo pidió Anyway De ahí Rápidamente en Marvel Han dicho Que ya en Otoño de Estados Unidos Inicia las grabaciones de Spider-Man 4 Con Tobey Y la guapa sendera Para mí es guapa Y a ustedes no les gusta Ya, pero a mí me parece guapa Y Que Este Spider-Man Va a continuar lo que vimos En Spider-Man 3 ¿No Way Home? ¿Cómo se llama la verdad? No Way Home Sí, creo que era No Way Home Y Va a haber Una participación de Venom Sí Ya van a meter a Venom No sé qué tanto Tan bueno sea eso Pero en fin Eso es lo que están diciendo Se estrena en Diciembre del próximo año Tienen un buen día I think the girls With their nails That I'm out Y Y Gracias por ver el video